Por ejemplo, este señor Derbez participó en la inauguración de Xcaret, de un hotel aquí. Pero estos Xcaret consiguieron permiso para tener aquí en Cenotes un proyecto, comunican Cenotes, Ríos Submarinos, y nadie dijo nada. Y está el otro caso de cómo les permiten aquí, miren dónde, aquí, junto a Xcaret, a una empresa estadounidense, Calica, que tienen como tres mil hectáreas, les dan el permiso para sacar material, sacar grava, aquí junto al paraíso este. Y este material se lo llevan a Estados Unidos para sus carreteras, un banco de material aquí.